Buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos a la Fundación Cajasol, a esta tercera edición del ciclo Escuchando Tendencias, un viaje por la montaña rusa de la educación que organiza la Fundación Cajasol desde hace, como digo, ya tres años. Para mí es un privilegio el poder estar aquí. Le agradezco muchísimo a la Fundación que cuente conmigo para llevar a cabo estas tres sesiones. Y hago un pequeño recuerdo de lo que fueron las ediciones anteriores que tuvieron muchísimo éxito y por eso cada año lo repetimos. En la primera edición hicimos igualmente un ciclo dedicado, una sesión dedicada a educación en la primera infancia que contamos con la presencia de Nuria Vázquez Dodero moderando las entrevistas y ese primer día tuvimos a María Jesús Recoenco, que era una psicóloga infantil. El año pasado, en la educación en la infancia, contamos con José Martín Aguado, que es un profesor que venía de Madrid, de secundaria y de bachillerato. Y este año, bueno, pues tenemos la suerte de contar con Chimo Roig, que yo lo conozco desde hace ya unos cuantos meses, por un tema personal, así que para mí es un privilegio que me esté acompañando hoy aquí y que se haya entregado en participar conmigo en este encuentro de la manera en que lo ha hecho, cómo me ha ayudado y compartiendo con todos vosotros la experiencia que tiene como docente. Así que, si os parece, voy a presentarlo muy brevemente y ya comenzamos. Bueno, tiene un currículum impresionante, Chimo. A mí me ha sorprendido muchísimo cuando me lo mandó. Pero bueno, para no extenderme demasiado, Chimo es maestro de Educación Física y Educación Primaria por la Escuela Universitaria de Magisterio Edetania, Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Tiene un máster en Dirección y Gestión de Centros por la Universidad de Barcelona, un máster en Educación y TIC por la Universidad Oberta de Cataluña y un máster en Educación Inclusiva por la Universidad de Córdoba. Además, podría estar aquí toda la tarde, pero me gustaría resaltar esto, que tiene un premio extraordinario de máster de Educación Inclusiva con perfil de investigador por la Universidad de Córdoba. Actualmente, Chimo está ejerciendo la docencia en el CEIP Gloria Fuertes como tutor de quinto de primaria, que anteriormente estuvo también como director del CEIP Albolafia y ambos centros se sitúan en el sector sur polígono del Guadalquivir, contexto en el que ha centrado muchos esfuerzos y su investigación. Así que, Chimo, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Te debo una cerveza muy grande. Y si te parece, bueno, vamos a comenzar con la charla de hoy, hablando de Educación en la Infancia. La educación actualmente pasa por un momento, como dice Chima, el sistema educativo pasa por un momento trepidante y que está lleno de transformaciones, está lleno de incertidumbres, pero también está lleno de oportunidades. Oportunidades que creo que debemos de captar todos los que estamos dentro de este sistema educativo, que no solo pasa por el profesorado, ni pasa por los alumnos. Por este sistema educativo, donde todos formamos parte, interviene también el personal no docente de los colegios, asociaciones, cualquier tipo de actividad que se refiera a la educación y, por supuesto, y lo más importante, las familias. O sea, todo parte al final de las familias. Es un reto maravilloso el que nos encontramos hoy en día con la educación de hoy en día y es un reto maravilloso en el cual yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo en el que intervienen, como os digo, todos los agentes que intervienen en este sistema y que en etapas como es en la que vamos a tratar hoy, la etapa de educación infantil y primaria es, sobre todo, muy determinante. Así que, bueno, Chimo, te voy a empezar ya a hacer las preguntas y, si te parece, para ponernos en situación, quiero que me cuentes en qué momento se encontraría nuestro sistema educativo actualmente y cuáles son los fines principales de este año 2024. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y, bueno, quiero también dedicar unos segundos a agradecerte esta oportunidad, Rocío, que, bueno, la verdad es que llega un momento de los bonitos, de tránsito y a todos los niveles, a nivel educativo, a nivel social y también en mi vida. Así que esto es un lujo el poder estar aquí y poder compartir. A mí siempre que tengo la oportunidad de hablar, y no suelo hablar mucho, ¿verdad?, ya que los que me conocéis, ya sabéis que estoy mintiendo, pero cada vez que tengo la oportunidad de poder compartir reflexiones, porque el mundo de la educación, como casi todo, está basado en poder interactuar, compartir visiones. Siempre me gusta empezar con las palabras de otras personas mucho más sabias y a veces, pues bueno, incluso los personajes de ficción, como el Merle y Bergeron, nos aportan cosas que son una realidad y yo centraré todo el discurso a partir de estas cuestiones. Cualquier docente de vocación, lo que le gustaría sería dejar una huella perpetua en su alumnado. Esto, yo creo que como padres y madres, pues también nos pasa lo mismo. Fernando Alberca, que vendrá a la siguiente conferencia, tiene en uno de sus libros una frase que continúa esa, y uno se da cuenta que ha dejado huella cuando sus alumnos dejan huella en otras personas. Así que hay que venir el día 30 también a escucharlo. Y luego, lo más importante, que las cosas sean de una manera, no significa que no se puedan cambiar. Si esto lo puede decir alguien en la ficción, un profesor de filosofía en la ficción, nosotros, algunas de las personas que hoy estáis aquí y que forman parte de los aventureros que yo he tenido la suerte de poder tener al lado en esta aventura en territorio comanche, pues sabemos que todo es posible si nos cogemos de la mano y no tenemos miedo. Y después, son muy importantes estas palabras. Estos son dos autores en educación muy importantes. Y esta frase no es para docentes, es para todo el mundo. Y yo creo que lo ha resaltado Rocío, y yo me voy a centrar en las familias. Y es muy importante que sepamos, cuando hablamos de educación, cuando estamos proyectándonos desde una perspectiva pedagógica, pues que tenemos que tener sentido, que tenemos de alguna forma tener plena conciencia del momento en el que estamos, reproducir lo que vivimos como alumnos. Por ejemplo, yo no podría ser el maestro, un maestro igual como mis maestros en la EGB, por mucho que los quiera y que mantenga la relación con ellos, porque el mundo ha cambiado y cambia a una velocidad, ya lo sabéis, trepidante. Entonces, esto, todos los agentes que intervienen en la educación de las personas, el profesorado, las familias, el contexto social, tenemos que tenerlo muy claro. Respecto a la pregunta que tú me lanzas, y esto es una infografía que se hizo aquí a nivel de la consejería y que relata muy claramente lo que es el momento actual a nivel del sistema educativo. Y es muy importante que estas cosas no las sepamos solo quienes estamos en un aula. Esto es algo que debe de conocer, que debe de comprender, entender todo el mundo. Podemos criticar una ley educativa, podemos tener una visión ideológica o demás, pero cuando somos serios buscamos lo que realmente importa. Y lo que importa es lo que se nos dice que puede mejorar la realidad de nuestra sociedad. Mirad aquí, yo con los enfocos clave, aquí están todas las leyes, la gente pierde mucho tiempo discutiendo, hay muchísima gente que discute sobre las leyes educativas, a pesar de que no se las ha leído casi nunca. Pero bueno, es un conflicto que genera mucha capacidad de opinión. Y cambiemos el chip. Vamos a entender cuatro cositas que después todo mi discurso un poquito irá en esa línea. En floques clave ahora mismo, en la escuela yo tengo que atender los derechos de la infancia, yo tengo que atender la igualdad de género, yo tengo que atender las garantías de éxito. Es decir, estamos en un sistema educativo comprensivo. Es una vuelta a tiempos pretéritos con muy buena intención. Y eso implica una dificultad enorme. Como nos pasa como docentes, a todos los agentes del sistema educativo, o sea, los que estamos en la administración o los que están en centros privados, tenemos un reto enorme. Que es que se nos pide que hagamos una educación inclusiva, que la equidad, la igualdad de oportunidades sea la clave, y a la vez que incrementemos también el rendimiento académico. El rendimiento académico es algo que debemos de apostar por él, sin complejos. Y lo digo esto desde el principio y luego ya lo justificaré. Cuando el alumnado es vulnerable, cuando ha tenido una realidad de nacer en ciertos sitios vulnerables, y en Andalucía hay zonas que se llaman erazis, que son vulnerables, donde viven un millón de personas, de ocho millones. Entonces, hay muchos niños y muchas niñas. Entonces, cuando no somos capaces de hacer que sean académicamente exitosos, sus vidas van a cambiar para siempre. Y se perpetuarán en un ciclo vicioso que no siempre es malo, pero que limita mucho las oportunidades. Así que todas estas cuestiones hay que tenerlas claras, no el profesorado. A veces nos encontramos que al profesorado le cuesta entender todo esto. Igual que ahí yo tengo que atender la sostenibilidad, todo esto forma parte del sistema educativo. Cuando hablemos del sistema educativo, hablemos de todas estas cosas que son buenas. Y a partir de ahí tengamos una visión compartida. Pero situémonos, tengamos un foco de partida que sea el conocer, el conocer el sistema educativo que es lo que nos pide. No puede ser el discurso únicamente, como digo, de matices, de discusiones, de enfrentamientos, de ideologías. Esto siempre existe, pero la ideología existe en cada una de las personas. Es innato a nuestra realidad social. Pero son tantas cosas buenas las que podemos hacer a partir de aquí, hasta el tener en cuenta la vida animal también de una forma natural. Bueno, pues todo esto es lo que nuestra educación, como sistema educativo, como país, pone encima de la mesa. Y todo esto es algo que debemos de hacer, ya que está la LOMLOE, el profesorado, pero de la mano con las familias. La ley ahora, todo el mundo dice LOMLOE, pero realmente es una modificación de la ley base del 2006. Pues en el primer artículo ya dice que los principales responsables de la educación de una niña y de un niño son sus padres, madres, tutores. Y esto, en la escuela, los docentes somos los primeros que hay que tenerlo en carro. Yo nunca aspiraré a situarme por encima de una familia en la educación de sus hijos e hijas. Pues bueno, lo que aspiro es a poderme coger de la mano con las familias para entender que esto debe ser así. Las familias, los docentes y algunos más. Así que esto un poquito sería el punto de partida sobre dónde estamos. Muy bien. Bueno, quiero recordar que estas sesiones se están grabando, así que posteriormente se subirán en el canal YouTube de la Fundación Cajasol. Y bueno, al finalizar, seguro que se quedan un montón de cosas en el tintero y si queréis preguntarle algo a Chimo, os pasamos un micro, ¿vale?, para que le podáis preguntar cualquier duda. Yo también te quería preguntar, como sociedad, ¿cuáles son esos retos a los que nos enfrentamos? Sabiendo que somos los que jugamos un papel fundamental en la educación de nuestros niños. Bueno, pues también yo, esto es para facilitarlos visualmente. Los retos que tenemos como sociedad no son retos exclusivos de la escuela. Aquí tenemos la ley educativa, que lo que hace es organizar un poquito todo el sistema educativo y con esas pretensiones que veíamos, que hay muchas cosas que, como he dicho, van más allá de lo que podemos hacer los docentes. Y están los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que a veces escuchamos como que es una amenaza o no. Bueno, hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que cuando los ponemos encima de la mesa y empezamos también a verlos de manera amable, la palabra amable la diré muchas veces porque es como entiendo que debemos de vivir casi todo. Si todo lo anterior lo vivimos de manera amable, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, yo también los vivo de manera amable y entonces creo que es bueno la igualdad de género, creo que es bueno la sostenibilidad, creo que es bueno Alianzas por la Paz y creo que es bueno el 4, que es el propio de la educación, que dice que debemos de garantizar una educación de calidad. Esto se dice muchas veces la palabra calidad, pero ¿qué significa eso? Pues significa las oportunidades que podamos dar al alumnado y la implicación de toda la sociedad. Mirad, se habla mucho de los EDS y se habla poco, la mayoría de los perfiles que aquí estáis y que no sois docentes, puede ser que no hayáis escuchado hablar de esto, de los retos y desafíos del siglo XXI a los que el propio sistema educativo también se enfrenta. Bueno, pues aquí cuando los leemos y lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, nos tiene que importar muy mucho a todos y destacar dos o tres cosas, el estado emocional, el estado emocional de nuestro alumnado. Esto es una de las claves, el estado emocional del profesorado. Yo siempre digo que, o cuando tengo la suerte de dar alguna formación, les digo, bueno, oye, vamos a formarnos de manera amable y vamos primero a cuidarnos y autocuidarnos. También es una cosa que yo he aprendido en el barrio, ese concepto, y precisamente de compañeros y compañeras que trabajan en los centros y que no son docentes, luego los citaré. Si yo no estoy bien emocionalmente, no voy a ser un buen docente, no voy a ser un buen padre, y un alumno o una alumna no puede ser. Entonces, esto es uno de las, realmente es un gran reto y desafío. Y luego, cuando vamos leyendo esos retos y desafíos, pues otra vez decimos, decimos, ostras, pero si esto es lo que buscamos todo el mundo para poder vivir en una sociedad tranquila, donde el concepto de felicidad incluso sea posible alguna vez. Y bueno, pues el punto de partida de todo es conocerlo. Y cuando nos iniciamos o nos lanzamos en un camino que debe ser conjunto y compartido, yo debo de tener claro hacia dónde voy. Muchos de los conflictos que tenemos a nivel social, en los ámbitos que queráis, desde la política hasta el propio fútbol, lo que pasa es que se desolvida alguna de las cosas que hay aquí. Y esto también está en las leyes educativas. Entonces, fijaos, si cambiamos la perspectiva de cómo vemos lo que se plantea a nivel de la idea de educación global en nuestro país, que debo de decir que no es una visión única de nuestro país. Nuestro país sigue la corriente que hay en Europa sobre todo, pero también a nivel mundial. Entonces, el cambio de perspectiva de todo el mundo debe ser este. Conociendo y resituarnos y plantearnos hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, y cuál debe ser nuestra actitud. Muy bien. Y si yo te hablo de unos términos que son muy comunes en todas las personas que estamos trabajando, como es el rendimiento, el éxito, el esfuerzo, las expectativas. Vale, si esto lo extrapolamos a hablar de educación, ¿a qué nos referimos con todo esto? Bueno, pues nos referimos o podemos conectarlo con lo que decía antes. Primero, a quitarnos los complejos. La palabra rendimiento muchas veces la asociamos a algo peyorativo. La palabra éxito educativo la asociamos muchas veces a algo que no sé si está muy bien o me callo. O yo muchas veces, que me gusta utilizar una frase, la utilizo mucho porque yo me he criado, he tenido la suerte de criarme en el mundo del deporte y en el baloncesto. Y como soy valenciano, pues mi equipo es el Valencia Basket. El fútbol también, el básquet va un poquito regular. Pero entonces siempre el logo que lleva el Valencia Basket es cultura del esfuerzo. Entonces esta frase que la utilizaba, pues la traigo al contexto educativo y a veces también me miran regular. Y digo, oye, que no, que la cultura del esfuerzo, como concepto que se puede unir a todo eso, a rendimiento, a garantías de éxito, a garantías de éxito, al final lo que da es la posibilidad de que nuestros jóvenes, y yo que hablo del alumnado infantil y de primaria, pero desde infantil, tener autonomía de acción. Y en primaria ya tener posibilidades de decisión muy elevadas. Y luego ya vendrán las etapas posteriores. Pero qué bueno es que las personas, desde bien pronto, sean capaces de poder tomar decisiones. Y toman decisiones porque tienen capacidad de reflexión, porque tienen capacidad de comprender las cosas, porque... y todo esto es difícil que se dé muchas veces cuando a nivel académico tenemos muchas dificultades. Nuestro alumnado en el barrio, por ejemplo, son supervivientes. Tenemos muchos alumnos supervivientes que con tres años pueden ir por la calle todos los días y no les pasa nada. Pero después tienen carestías a nivel académico que limita sus posibilidades futuras. Y esto ocurre en demasiados sitios, no solamente de Córdoba, de Andalucía, de toda España y de todo el mundo. Entonces, tenemos que entender que hay márgenes de mejora, tenemos que entender que hay retos que tienen que ver precisamente con la realidad que ahora mismo tenemos a nivel de absentismo, la realidad que tenemos a nivel de fracaso escolar, que es salir del sistema educativo antes de terminar la enseñanza básica, que sería cuando un alumno titula en cuarto de ESO o titula la secundaria a través del ciclo básico de FP. Los porcentajes son muy elevados, ¿no? O sea, esto hablamos ahora, pero yo también puedo adelantaros. Mirad, los retos de la Unión Europea de cara al 2030 era que incrementar la participación, incrementar el bajo rendimiento en lengua, en matemáticas, en ciencias, incrementar, bueno, incrementar no, reducir los niveles de abandono escolar. Esos son los objetivos de la Unión Europea, que a nivel de educación, y insisto, es algo que debemos de tener muy claro todos los agentes que intervenimos a nivel del sistema educativo y en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros infantes y de nuestros jóvenes. Hablabas de autonomía. Yo entiendo que esto es muy complicado y a lo mejor tú sí que ves mucha diferencia entre la zona en la que tú estás dando clase ahora mismo que con otras zonas. Eso parte desde casa también, parte de las familias, el darles autonomía, darles independencia a los niños desde tan pequeños, porque está claro que si unos pueden con tres años estar solos, que eso tiene que al final que salir de casa, aunque sé que es muy complicado. Es complicado, pero yo creo que hoy podremos sacar dos o tres conclusiones y las conclusiones que saquemos de hoy habrá que sumarlas a las que se saquen con Fernando y a todas y cada vez que reflexionamos. Mirad, no podemos cambiar esto, no podemos mejorar respecto a los niveles de lectura, de matemáticas, de ciencias en España. Esto es comparación España con la Unión Europea. En algunas cosas estamos un poquito mejor con la media, porque en algunos países también están un poquito mal. o yo no puedo conseguir de alguna forma lo que es que el abandono escolar baje, y cuando hablamos de abandono escolar estamos hablando lo que digo, que alumnado que no va a titular en la básica, ya sabéis, de escuchas o porque lo habéis vivido de cerca o lo que sea, que esto va a limitar, va a limitar muchísimo la vida. Entonces, no podemos conseguir todo esto si creemos que es la escuela la única que va a realizar este cambio. Hoy, aquí, hablar de educación no significa hablar de docentes, única y exclusivamente, insisto en esta idea. Si las familias no cambian la perspectiva sobre la educación, esto es muy difícil. Hay familias que están comprometidas y a veces esto tiene que ver con el contexto socioeconómico y cultural. Sí, no siempre. Tiene que ver con lo que ocurre en las escuelas. En cada escuela, lo que ocurre en ella, transforma a las familias. Nosotros tenemos muchas evidencias y conocemos muchos estudios de contextos muy vulnerables, los hemos vivido en primera persona y conocemos ejemplos de toda España. Y hoy, esta mañana, yo estaba en una reunión con gente de las 3.000, o sea, con directores y directoras de bazónas 3.000, o de dos hermanas, que tienen realidades todavía más extremas de las que vivimos aquí. Y, sin embargo, y en estos días, pues, fuegos artificiales varios. Y, sin embargo, la clave de la transformación del cambio y de que estos índices, que son una realidad dura y que termina afectándonos como sociedad a todos los niveles, pasan porque las familias dicen hasta aquí. Y las familias cambian su posición y las familias se implican. Y la administración empieza también a advertir que la escuela, como veréis después, pues no se construye solo con profesorado, no se construye solo con profesorado y familias, sino que también hay otros agentes que serán fundamentales de los que hablaré ahora después. Sí, porque es que esto no es solo cosa de docentes. No. O sea, esto es lo que hablábamos al principio, que esto parte, el papel fundamental que juega la familia. Yo no sé si lo que decías ahora, que no todas las familias están, al final, alineadas con la forma de trabajar, a lo mejor, en los colegios. Yo no sé si ya es el permiso que tienen para poder actuar de cierta manera, o la libertad que hay para condicionar el trabajo de un docente, a lo mejor, o de todo el trabajo de un colegio. No sé hasta qué punto ya podemos llegar, que antiguamente sí que es verdad que no pasaba, cuando nosotros estábamos en el colegio. Bueno, debemos comprender que en la realidad actual las posibilidades son casi infinitas, o yo siempre digo que tienen a infinito por la derecha. Es decir, incluso, mirad, hay comunidades y desde que la LONLOE entró en vigor, la LONLOE tiene elementos que procuran o facilitan la presencia de lo que llamamos agentes externos, incluso en horario lectivo. Hay algunas leyes, Valencia tiene una ley de inclusiva, que desde el 2018 permite que podamos incorporar familias en horario lectivo, dentro de las aulas, colaborando en dinámicas. En Andalucía, algunos de los centros que, bueno, hay 206 centros comunidad de aprendizaje, el modelo de comunidad de aprendizaje permite la participación de familias, permite de voluntariado de todo tipo, de, no sé, cuando yo estaba de director, pues había un grupito que se llamaban, se autodidia, llamaban los, y hay aflautas, que habían sido profesores, universitarios, ingenieros, y que una vez jubilados querían colaborar. Entonces, si esto es una realidad que la norma va posibilitando, es importante que perdamos los complejos. La escuela lo primero que tiene que hacer es nunca generar una línea, una línea donde diga, aquí estamos los expertos y allá estáis vosotros que tenéis otras funciones. Esto es un error de base, no ahora, de siempre, de toda la vida. Esto se ha roto en muchísimos centros y las leyes educativas dicen que no debe de ser así. Lo que pasa es que las culturas educativas son muy difíciles, muy difíciles de romper. Podríamos hablar de evaluación competencial ahora mismo. Cambiar el chip en las familias de cómo es la evaluación actual, esto sí que es un reto enorme para los centros, pero también en muchos profesores. Entonces, debemos de entender que las familias son fundamentales en esta transformación, en este cambio, y debemos de ser capaces de investigar todos los mecanismos que tenemos a nuestra mano desde la propia norma. Y ahí tenemos la inspección también que nos puede ayudar, que la inspección tiene un papel fundamental siempre y en casi todo, cuando en los centros no entendemos la norma. La inspección también le toca regular, supervisar, pero la inspección en muchos sitios tiene una actitud muy amable. Yo tengo la suerte de haber vivido una cosa y la otra, pero de seguir trabajando y participando en proyectos de investigación con personas de la inspección que lo que hacen es dedicarse a hacer incluso mucha pedagogía en sus centros, cuando eso no es un papel. Pero sobre todo, la pedagogía es ayudando a conocer las posibilidades que tenemos de transformar la escuela, facilitando que la escuela sea un espacio abierto, facilitando, para que lo entendáis todo el mundo, las escuelas tenemos que vivirlas con el concepto de comunidades educativas, que es lo que son. Y ahí cabríamos todas las personas que estamos aquí, en el momento personal que estemos. Si esto no lo hacemos así, esto es casi imposible de conseguir. Las escuelas de éxito, algunas lo son por algunas dinámicas, por transformaciones, el Colegio Montserrat de Barcelona, las inteligencias múltiples, un colegio con grandes resultados en los rankings. Bien, muy particular, pero hay muchísimas escuelas de éxito. Cuando hablo de escuelas, entiendo tanto de infantil y primaria, como también secundaria, institutos, que han conseguido mucho éxito educativo, teniendo mucho alumnado vulnerable. Y la clave y el secreto ha estado en convertir todo en una comunidad educativa. Aquí en Córdoba eso también ocurre y ha ocurrido. Y es importante que veamos así la educación. Que un padre y una madre, estamos en casa con nuestros hijos, nos ocurren mil cosas, y yo lo primero que no debo tener es la sensación de soledad en la educación de mi hijo o de mi hija. Bueno, en mi caso de mis hijos. Pues en la escuela, el profesorado, también debemos de entender, no podemos tener la sensación de soledad en la educación de nuestro alumnado. Hay que cogerse de la mano. Y esa es la clave y es para mí lo más importante de esta tarde. Que esta idea la tengamos muy clara y que seamos capaces de situarnos. Quienes ya estamos en la escuela, quienes llegaréis más adelante, nuevos docentes y cualquier abuelo o abuela que lleva a sus nietos al cole, cualquier padre o madre que nos deja a sus hijos cada día, situarse de esa manera. Aquí es que hay mucho, mucho de lo que hablar. Esto es infinito, pero bueno. Sí, sí. Bueno, hablabas de la universidad, el sistema del Colegio Montserrat, ¿no? Decías de Barcelona. Sí, del Colegio Montserrat. Yo creo que se ha implementado ese sistema en otros colegios, yo sé de alguno aquí en Córdoba, pero ha sido un fracaso. Entonces, yo creo que eso también va a depender un poco de la forma de vivir, de cada… por la zona demográfica en la que estemos, porque no tiene nada que ver. Ya te digo, yo lo que conozco de aquí ha sido un fracaso, y han tenido que cambiarlo otra vez. Y me gustaría también que, además de eso, hablásemos, que tocásemos un poco también, lo decías al principio, ese estado emocional también de los docentes. Ya no es solo el que tengamos las familias, que cada uno al final vive lo que tenga que vivir en su casa. ¿Cómo vivís eso personalmente los docentes? ¿Cómo influye eso en el comportamiento al final de los niños? Y esto me imagino que tendrá que ir en dirección con cuáles son, también te quería preguntar, ¿cuáles son las bases pedagógicas que el sistema educativo actual ha situado en los centros educativos de infantil y primaria? Bien, pues, mirad, dejaré esta diapositiva también para que la bicheéis un poquito. Y sí, mirad, cuando hemos dicho, o cuando al principio tú leías y decías, estamos en un momento de oportunidades y de transformación, pero tristemente también estamos en un momento en la escuela de estupendismos, y entendedme. Es decir, a veces creemos que hay una metodología que llamamos activa, que es una innovación, cierto trabajo por proyectos. Cuando yo desconozco las bases pedagógicas de lo que está ocurriendo cuando estamos interactuando, incluso lo que hacéis padres y madres, que muchas veces estáis desarrollando métodos que existen, pero no sois conscientes de ellos. Pues, cuando yo desconozco de dónde vienen las cosas, lo primero es que si fallo no sé cómo solucionarlo. Y lo segundo es que cuando lo descubro, a lo mejor me doy cuenta que trabajo por proyectos, que a veces uno dice, no, no, nosotros como centro trabajamos por proyectos. Kilpatrick es el autor que empezó inventando esto hace más de 125 años. Así que la escuela también necesita de mucha humildad, bueno, la educación, los padres también. Entonces, que pueda, si nos situamos ahí, nos lleva a fijarnos en lo que es importante. Mirad, yo para ser un buen padre necesito estar bien. Yo para ser un buen docente necesito estar bien. Y mi hijo para vivir el día a día en la escuela, para interactuar de manera positiva con sus compañeros y compañeras y con el profesorado, necesita estar bien emocionalmente. Entonces, focalicemos esto, focalicemos esto y tomémoslo como un reto principal o el punto de partida de cada día en las aulas. Lo que pasa es que en la escuela pasa como en la vida. A veces lo urgente atropella a lo importante y cuando atropellamos lo importante, pues nos dejamos de lado estas cuestiones. A veces, yo ponía la segunda diapositiva y decía, si yo no conozco la práctica pedagógica como debe ser, esto va a ser un caos. Y esto ocurre muy mucho. Si yo vivo la escuela con una presión, tengo que terminar el currículum, tengo que terminar el libro de texto, el libro de texto es un buen recurso, pero la soberanía de las aulas no es de los libros de texto. Es del profesorado, que lo organiza todo, y lo dice también la ley, de manera compartida a nivel de ciclos, a nivel de equipos. Entonces, si yo tengo claro que la organización de la educación debe ser compartida, el segundo paso, bueno, la ley también dice las funciones del profesorado, hay muchísimas, y luego hay un segundo punto que dice, y ustedes todos hablarán de manera coordinada y en equipo. O sea, las islas en educación no sirven para nada. Una gran madre sirve para pocos, y el padre es todo lo contrario. Y esto lo sabemos también desde esa perspectiva. Entonces, es muy importante que entendamos que todo va a empezar si a la educación emocional, que es una de las finalidades y uno de los pilares del sistema educativo, la situamos en primer lugar. Si el alumnado no está bien, si nosotros no estamos bien, ya no hace falta que sigamos hablando de casi nada, porque todo se va a dificultar muy mucho. Entonces, cuando hablemos de rendimiento, tenemos que hablar de mejora de resultados, de garantías de éxito, de posibilidades en el futuro, pero asociadas también a un estado emocional positivo. Cuando hablamos de el papel que tienen las familias en la educación de sus hijos y sus hijas, como sociedad, es ayudar a las familias a poder interactuar con sus hijos y hijas desde una homeostasis emocional. Y así todo el mundo. Y cuando cualquier persona llega a un centro a apoyar, a ayudar o a lo que sea, todas esas experiencias se tienen que convertir en un espacio de equilibrio emocional. Esto, como veis, casi que lo estoy situando como la prioridad primera, pero es que es así. Es que el mundo actual, si tiene un problema serio, es nuestros niveles, y eso sí que ya es infinito, eso no tiende a infinito, eso es infinito de cortisol, que es la dichosa hormona del estrés, de la ansiedad, y es lo que nos va quitando vida, salud y mil cosas más sin que nos demos cuenta y que nos hace interactuar con cualquier persona que tenemos al lado y a veces son nuestros propios hijos y a veces son nuestro alumnado y a veces es mi compañera y a veces es, pues cuando nos encontramos en otros contextos, Rocío y yo, no nos ha ocurrido, pero podría. Y esto, la mayoría de las personas tampoco lo saben. La gente toma muchos medicamentos para el estrés, para la ansiedad, pero desconoce que lo que se le produce simplemente es un desequilibrio a nivel emocional que genera una transformación bioquímica en su organismo. Esto es lo que vivimos en los contextos escolares a diario. Esto es lo que mata proyectos. Esto es lo que hay que cuidar. Y las normas nos dicen lo que hay que hacer, de acuerdo. Y a veces nos equivocamos, de acuerdo. Pero es muy importante que lo importante sea lo importante. Sea lo importante. Y lo importante es que somos personas. Lo que yo decía un poco o al principio y cuando compartía, soy poco de redes sociales, pero he compartido para agradecer en Facebook a Rocío esta oportunidad y yo decía hablemos de qué, ¿de qué hablamos hoy? Hablamos de la vida, de la vida de las personas. Y la vida de las personas es la educación. Y yo me sitúo en infantil y en primaria. Pero es que esto está conectado. Si yo hoy hablo de emociones y de estados emocionales se va a conectar con todo lo que Fernando Alberca hablará cuando hable de la realidad, de dispositivos, de, sabéis que en televisión no hace mucho hubo un par de programas que pusieron el miedo en el cuerpo que al final dices bueno, si esto ya lo conocíamos. Nuestra sociedad es la que construimos nosotras y nosotros. Y la educación, la educación no es una cosa más. La educación es la oportunidad que tenemos de transformar, de transformarnos como sociedad y de que la vida nuestra sea mejor. Valga más la pena. Me toque vivir 100 años o me toque vivir 56. Pero que valga más la pena. Entonces, lo importante debe ser lo importante. Y estas cositas nos afectan a todos. Sí, la educación al final es la base de cualquier relación social, ¿no? Y de, en todo el mundo. ¿Tú crees que, viendo los niños que tienes hoy en día en el cole, crees que hay ese margen de mejora para que cuando sean mayores tengan esos niveles de cortisol más bajos? ¿Está trabajando para eso? Claro. Sí que se está trabajando. El sistema educativo es serio. La educación es más seria de lo que se le habla. Lo que pasa es que hay muchísimos docentes en la pública, en la privada, concertada, no concertada, en todas las etapas educativas preuniversitarias y también hay muchísima gente que es vocacional que intenta hacer el máximo y ¿hay margen de mejora? Muchísimo. El margen de mejora es infinito también. Es tan amplio como la amenaza. Lo que pasa es que yo, si quiero mejorar, tengo que saber. Y he dicho, en el ámbito emocional es un punto de partida a todos los niveles. Seamos familias, seamos profesorado o seamos otros agentes, ¿no? Como algunas de las personas que estáis aquí, trabajadores sociales, educadores sociales, otras profesiones, otros profesionales que llegan a la escuela y que son necesarios. Que me gustaría a mí ser presidente o ministro de educación por tres segundos para determinar que de manera obligatoria todos los colegios estuviesen docentes y un educador social, un orientador, una trabajadora social, integradores sociales, muchos profesionales que hacen falta diario en todos los centros educativos y que lo que procuran es que esto que estamos diciendo y priorizando pueda resolverse. Entonces, mirad, en esta línea lo que... Hay cuatro cositas. Es muy interesante esta diapositiva y el programa más importante o con mayor financiación de la Unión Europea y en España, tiene un nombre Aplus Transformate y que algunos hemos tenido la suerte de... Pues nos mostró esta escalera. Esta escalera dice al final que buscamos que el éxito académico versus el fracaso escolar de nuestros jóvenes. Pero, ¿qué es lo primero que yo debo de tener claro? Que yo tengo que garantizar las condiciones de educabilidad. Que a veces decimos ¿por qué no funcionan las cosas en la escuela? Pues porque el alumnado no duerme. ¿Y por qué no duerme? Porque no tiene un espacio para dormir adecuado. O, esto podría ser en un contexto vulnerable. En un contexto no vulnerable, ¿por qué no duerme? Porque no hay nadie que vele por un niño de cuatro años o una niña de seis años o de ocho o de doce que ya tiene un dispositivo telefónico en la mano y entra a redes sociales o es consumista, que es uno de los grandes problemas también y entiendo que lo sabéis, consumista de situaciones audiovisuales de veinte segundos en la línea del TikTok o en YouTube y tal. Pero si ya lo estás viendo en niños pequeños. Esto lo vemos en niños muy pequeños. Nosotros, aquí hay algunas personas que podrían hablar tanto más que yo sobre realidades, lo que hemos escuchado cada día y niños de tres años contándonos cosas pues realmente que dices esto lo que hace es que distorsiona, distorsiona su mente y rompe esa homeostasis emocional. Pero ya no solamente es que ocurre esto, ocurre otra cosa que es importante y es que el cerebro que es plástico y que se va construyendo, él se rompe y se reconstruye a diario durante toda la vida, se estructura de manera diferente con lo que estamos consumiendo o están consumiendo las personitas ya muy jóvenes. Y yo hablaré de infantil y primaria y diré ahí ya está ocurriendo y ya Fernando en la próxima sesión os contará, pero en los más pequeños ya está ocurriendo porque además ya no solamente redes sociales, los audiovisuales, que ya os digo, el YouTube Kids, YouTube Kids también está lleno de propuestas que son cortitas y al final lo que generan es otra hormona chula que es la buena, pero la generan para amar que es la dopamina. Entonces, la hormona de la felicidad resulta que yo soy feliz cuando estoy consumiendo una cosa y otra y otra y otra y otra y ahora tu maestro o tu mamá dime que tengo que ponerme a estudiar pues un examen de francés con cuatro cositas básicas, yo que estoy en tercero y empezando a conocer el francés o en quinto, depende del centro, y tengo que estar 20 minutos. 20 minutos es como escalar el level, está a nivel cognitivo. Entonces, estas son situaciones que lo más importante Rocío y todo el mundo debemos de conocer como sociedad, debemos, y ahí es donde tenemos, si es muy fácil, es muy fácil no, si es fácil hacer las cosas cuando se conocen, ¿dónde están los grandes problemas que tenemos a nivel educativo? en cuatro cositas, en estas hormonas mucho, esto ocurre a nivel educativo y en la vida de las personas, pero es muy importante que seamos conscientes de ello, es muy importante que sepamos, que aprendamos a gestionarlo y a coordinarlo también, entonces, son las cuestiones que, y esto se conecta con lo que hemos dicho antes, con todo el ámbito emocional, hay una cuestión importante de la que yo diré, no puedo profundizar, y es todo lo que implica la educación a través del movimiento, también estamos aquí un paquete de personas que estamos en la escuela, que tuvimos la suerte de convertirnos en una especie de hermanos siendo directores, y que coincidía que la mayoría veníamos de la educación física, y lo que aprendimos en la educación física es educar a través del movimiento, pues todos estos amenazas que tenemos hoy en día, ¿qué es lo que restan? El movimiento, y la construcción no solamente de un cuerpo, sino de una estructura cognitiva desde los cero hasta los doce años, infantil y primaria, sin movimiento, también terminar siendo, no diré desastre, pero casi, es decir, entonces también tenemos que poner el foco en eso, y procurar, pues bueno, la iniciación deportiva o lo que sea, pero el moverse, siempre decimos, a la escuela damos la misión del juego, el juego tiene que existir en el día a día de los más pequeños, no solamente en la escuela, también a nivel de las familias, todo esto va unido, y como veis, no son tantas cosas las que hay que tener claras para poder transformar los momentos vitales, en secundaria se están haciendo cosas fantásticas, Fernando propondrá mil cosas, pero en secundaria ya tienen doce años o más, ya están en una fase hormoná, y todo ya es muy complicado, y hay cerebros que difícilmente se podrán desestructurar para volver a estructurar, en muchos casos, y esto también lo vivimos, así que, yo siempre digo, de todas las etapas educativas, ¿cuál es más importante? Mucha gente piensa, la universidad, no, infantil, infantil, lo que ocurre de cero a seis años. Sí, donde se está desarrollando el cerebro, eso es. Bueno, antes te presenté y dije que tenías un máster en educación inclusiva, entonces me gustaría que nos contaros un poquito a qué me refiero con esto, y cuál es la diferencia con educación integradora, de lo que se hablaba antiguamente. Bueno, pues, mirad, me paso, ahora volveré a ir, esta imagen la conocéis muchísimas personas, y esto es un concepto que está encima de la mesa, mucho. En los años 90, con la LOXE, la palabra integración llega al sistema educativo como una, abriendo muchas posibilidades, se abren las especialidades, aparecen las especialidades de pedagogía terapéutica, de cien lenguaje, son fundamentales, estas profesiones son fundamentales, y saben lo que no sabemos la mayoría, que somos de otras especialidades. pero el concepto integrador implicaba el hecho de que el alumnado con más vulnerables o con necesidades entrase en la escuela, pero ¿cómo podía entrar? Como todavía aparecen muchos centros en una aula específica, en vez de tener un centro específico o una aula específica fuera, que todavía existen, esto es una cosa que todavía no ha terminado de solucionarse a nivel estatal, y también diré que tiene que solucionarse con sentido común, porque también hay alumnado y familias que son padres, madres de chavales con grandes necesidades que saben que lo mejor para sus hijos e hijas está fuera de un centro ordinario. Entonces, siempre, qué bueno es caminar un poquito por el medio y con el sentido común, pero lo que quiero decir es que a partir de los 90 tuvimos la oportunidad de que mucho del alumnado con necesidades estuviese en los centros ordinarios, en aulas específicas, pero después ya se ha ido situando. Desde la LOE, sobre todo, aparece el concepto de inclusión, aparece el concepto de equidad, igualdad de oportunidades y empezamos a hablar en la escuela mucho más y a nivel social de educación inclusiva. Hoy en día, la educación inclusiva es el pilar base del sistema educativo. La educación inclusiva y el desarrollo competencial son los dos grandes pilares que están por encima de todo lo que hemos visto al principio. Cuando hablamos de educación inclusiva, ¿de qué estamos hablando? de que yo ya no veo con ojos diferentes a si tengo un alumno que tiene necesidades del tipo que sean, a si tengo un alumno que no las tiene. Estamos transformando, debemos de transformar el concepto de atención a la diversidad, porque la diversidad ¿qué es? Todas y todos. Aquí todo el mundo tenemos nuestra tarita, lo siento mucho, pero es así, cada uno somos potentes en cosas y en otras somos, tenemos más caristías, es lo que pasa en la escuela, es lo que pasa en todos los sitios. Yo he tenido alumnos que presentaban síndrome de Down y que eran, bueno, en Andalucía tiene un caso, ¿no? El famoso Pablo Pineda, que además es maestro, pedagogo y mil cosas más y bueno, pues yo no estoy al nivel de él, por ejemplo. Y entonces, ¿quién es el que tiene necesidades? ¿Dónde está la diversidad? La educación inclusiva nos dice, tenemos que entender que la educación inclusiva primero es un camino sin fin, eso es importante, ¿no? Que el sistema educativo se plantee cosas que no hay una meta concreta, sino que la meta es el continuo. Que lo que busca es poder atender, busca maneras eficaces y eficaz, ¿qué es? Que yo sea capaz de conseguir cosas. Las cosas después las puedes hacer de manera eficiente y esto ya es niveles de hacer las cosas bien o muy bien, pero primero hacerlas a la hora de atender la diversidad que yo tengo en las aulas. Entonces, cuanto más sabemos de educación inclusiva o yo que tuve la suerte de empezar con esto hace muchos años, incluso antes de poder venirme aquí y estudiar el máster de educación inclusiva, yo trabajaba en la consejería de educación en Valencia y tenía un compañero, Pedro, que me decía, Chimo, la educación no es inclusiva o no es educación. año 2010 y yo decía, Pedro, no te entiendo. Pedro me dio la oportunidad de, por ejemplo, escribir el capítulo de un libro sobre atención a las necesidades, bueno, total, pero yo no terminaba de entenderlo. A día de hoy no puedo entender la educación sin entenderla desde este concepto. Pero, ¿sabéis una cosa? Es que nadie en la escuela debe, por norma, entender la educación fuera del concepto de educación inclusiva. La LOE desde el 2006 dijo, todos los centros del sistema educativo español deben ser inclusivos. Si me preguntáis, ¿todos son inclusivos? Les queda muchísimo. ¿Y las familias son inclusivas? Pues pasa lo mismo, porque como estamos hablando de educación y la educación es el sumatorio de todas estas cositas. Mirad, ¿es la escuela posible solo con maestros y maestras? Rotundamente no. Y esto, pues es un discurso, esto casi nada es mío. Esto es a la conclusión y a la respuesta que hemos llegado también a algunas de las personas que estamos hoy aquí. Una escuela, ya os digo, concepto escuela, instituto y también universidad, se construyen en el sumatorio de todo esto que hay ahí, las familias que estamos hablando, las ONGs, que deben de llegar a los sitios a sumarse a los proyectos de los sitios. Uno de los problemas que tenemos muchas veces es que hay como una especie de conquista cultural por parte de asociaciones. Yo vengo aquí, es que tenéis población de etnia gitana, yo vengo aquí a solucionar este problema porque con cuatro talleres no es así. No, únete, cógete de la mano con quienes estamos ahí y este será el secreto. Pero son muy necesarias y servicios sociales. Alguna persona está ahí que es referente y a que yo quiero mucho y de la que aprendí muchísimo y que siempre seguiré apostando por la forma que me enseñó de gestionar el absentismo, que era ir casa por casa. ¿De acuerdo? Y ya está. Uno siempre no lo hace bien, pero algunas cosas, incluso no haciéndolas de la forma que es la más normativa, pues a veces tienen más resultados. Y yo siempre me sentiré orgulloso de entender que para que los niños vengan a la escuela no hay nada como conectar con las familias y como meterse en el barrio y como entender la realidad de las familias desde sus casas. Educadores sociales, trabajadoras sociales, están con servicios sociales, voluntariado, voluntariado es alumnos que están estudiando lo que sea y voluntariado es cualquiera de ustedes que diga quiero ir a un colegio y puedo aportar algo. En muchos colegios no tendréis la puerta abierta y en otros sí. Y dirán, perfecto, en este regreso puedes ver, venir a participar en una tertulia dialógica literaria y dices, ¿eso qué es? Yo te lo explico y después tú, a partir de ahí, pues tú ya, pues cada vez que llegues allí te irás a tu casa con mucha dopamina y con una visión del mundo, a lo mejor tienes 75 años y descubres realmente cosas que no habías visto. Los centros de profesorado, la policía local, hay muchas cosas en la escuela que tenemos que resolver y muchas cosas que resolvemos en nuestras casas como padres y madres y no tenemos ni idea de cómo se hace. Y bueno, pues la policía. Aquí, por ejemplo, hay una figura que se llaman los agentes tutores que digamos que son los pedagogos de la policía y que son muy interesantes y que a veces nos ayudan a entender todos estos problemas de los que habla Fernando también con las redes y demás. La universidad, por supuesto, en la universidad hay gente muy buena y hay gente que bueno, también está situada de otra forma. no hemos hablado todavía de egos pero cuidado, cualquier ego en el sistema educativo es el principio del fracaso. Muy peligroso. Y bueno, los institutos, los institutos, pues bueno, los institutos que es donde llegará nuestro alumnado y en los institutos ¿qué hacen? Pues aquí en Córdoba hay muchos institutos, centros de formación, especialmente en formación profesional, que forman integradores sociales, que forman igualdad de género, que forman en muchos campos que cuando esos chavales estudiantes llegan a un centro educativo pues aportan mucho más y lo tengo que decir, que estudiantes o sea, de prácticas, de practicum de magisterio, sin menoscabo del alumnado de practicum de magisterio, pero esto lo hemos vivido también. Pero la clave no es unos más u otros menos, es el sumaturo de todas estas cosas y darnos cuenta. Igual que es muy importante que seamos capaces de, como esto, que cada centro también lo plantea. Los centros hacen cosas maravillosas que nadie sabe, ni las propias familias. Pues, ¿cómo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a persuadir a las familias que vengan si no saben lo que hacen? Por ejemplo, ¿cómo vamos a incorporar agentes externos del tipo que sea? ¿Cómo vamos a implicar a los propios estudiantes de magisterio o de cualquier, o de educación social? También tenemos la experiencia con estudiantes de educación social que nos han cambiado incluso la perspectiva de la vida. Entonces, simplemente dándoles la oportunidad de estar. Como veis, es muy importante que todas estas cosas, que es lo más habitual, redes sociales, ¿para qué se generaron? Para interactuar. Pero, ¿en qué se han convertido? La manera de poder hacer llegar la información, ¿no? Ese era el sentido. En otras cosas peyorativas yo no hablaré. Pero los que sois expertos en comunicación tenéis muy claro que lo que hay que hacer es que las cosas lleguen. Pues la escuela también tiene que quitarse los complejos. La escuela también y la educación también es un espacio que tiene que contar con todo esto. Lo que se hace en la escuela, lo que ocurre en la escuela debe de saberse. Y eso es un cambio de visión. Sí. En lo de las redes sociales sobre todo cuando se dirija a jóvenes es que los que se dedican a eso sí que tienen una responsabilidad social. Ya que tienen tantísimos seguidores pues por lo menos mostrar algo que no sea perjudicial. Nos estamos quedando sin tiempo Chimo entonces yo sí que quiero darle paso al público por si alguno quiere hacer alguna pregunta antes de marcharnos. Así que os damos un micro y aprovechar ahora para preguntar lo que queréis a Chimo. Os voy a poner si me lo permite es una última diapositiva. Bueno, este es uno de los padres y luego también hay cosas diseño universal para aprendizaje. Mira, simplemente esto es cómo se atiende la diversidad. Pues en los fundamentos pedagógicos del sistema educativo nos dice que debemos de atender esto a nivel educativo metodológico y a nivel curricular. ¿Y qué significa esto? Mirad, esto es algo que también se inventó hace muchos años en otros campos como el campo de la arquitectura como el campo de las personas que necesitaban prótesis. Yo el baloncesto me ha dado muchas cosas y también una prótesis de cadera. Imaginaros yo que soy un tipo un poquito grande si la prótesis que me diesen pues fuese chiquita. Pues nada, se me rompería el tercer día. ¿Entendéis la analogía? Pues en la escuela nos dicen oye, ¿y por qué no entendemos cómo funciona el cerebro? Intentamos a cada alumno en la medida que nos sea posible pues darle en función de cómo es, ¿no? Esto. Luego, todas las competencias, esto, competencia, sistema competencial, esto, podríamos hablar muchísimo, pero ¿qué significa? O el susto de esto, ¿qué significa trabajar por compas de una moda? No, significa que vivimos en un mundo competencial, significa que quizás tenéis un conocido, un hijo, una hija o quien sea que tiene cuatro grados, cuatro carreras, por decirlo así, y sin embargo, sigue sin encontrar trabajo, pero hay otro que tiene un FP, pero tiene una gran habilidad comunicativa o es muy competente a la hora de, pues el sistema educativo lo que está haciendo es convertirse en la realidad social, ¿no? Y esto hay que también tenerlo claro. Y luego, esto, y con esto acabo, mirad, al final, todo donde nos lleva a cambiar las culturas, es un cambio de cultura, yo lo resumiría todo en cambios de cultura, nuevas maneras de conceptualizar el aprendizaje, y ahí tenemos que empezar los docentes y las familias lo tienen que saber, nuevas maneras de entender la evaluación, y ahí tenemos que empezar los docentes y las familias tienen que cambiar también su cultura sobre la evaluación. El otro día, en una reunión de tutoría de un colegio, la maestra explicando la evaluación competencial, que es, yo evalúo a vuestros hijos en función de lo competentes que son para resolver situaciones de vida tal, y tenéis alguna pregunta, ¿los exámenes en qué fecha son? Hay un choque de culturas, el cambio viene por el cambio de culturas, porque la sociedad sí que ha cambiado, entonces la educación y el sistema educativo no se puede quedar atrás en ese sentido, ¿vale? Entonces, porque el aprendizaje debe ser permanente y para toda la vida, esto es lo que nos dicen y esto es lo que forma parte del sistema educativo, y esto es bueno, esto es bueno porque se asocia con la realidad social que tenemos si vivimos a diario. Y nada, pues, aquello que nos enfrentamos después, pues será posible desde la hora. ¿Cómo os cambia el futuro? Tomando conciencia ahora mismo. Y, en todo este rato ya lo he preguntado lo que queráis, pero, que son cuatro, se resume todo lo que yo he dicho en cuatro cositas y que tiene, que empezaría por si estoy bien, puedo con todo, puedo enfrentarme a todo y que después tengo que conocer lo que se pide y lo que se pide que es lo que plantea la propia sociedad y sobre todo trabajo en equipo. Esto no es atletismo, esto es baloncesto o fútbol, venga, a ver, bien, nada, lo que queráis. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Venga, animaros. Mira, teníamos ahí a dos chicas que en la entrada les pregunté que se unían a la charla y me dijeron que sí, que estaban opositando. Así que, yo creo que han estado muy atentas y a mí me encantaría saber si tenéis alguna duda, aprovechar que está aquí Chimo. No. Bueno, pues nada, pues sí. Mira, coge el micro. ¿Sí? ¿Se oye bien? De todos los cambios que estamos viviendo en la actualidad, la escuela ha sufrido cambios durante mucho tiempo, pero últimamente parece que se condensan todos, ¿no? No sé si es por el tema de la prensa, que se da a conocer muchos más datos en distintos formatos, no llegan datos por muchas vías. En la actualidad estamos viviendo cambios, están entrando cosas nuevas y están surgiendo optimismos, ¿no? El tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la participación, cosas que hasta hace poco se reducían un poco al mundo del colegio y poco más, ¿no? De las cosas positivas que están entrando, o de las cosas positivas, no, de los optimismos, diría yo, de los optimismos, más que de las cosas positivas, vamos a quitarle la condición de positivo o negativo, de los optimismos a nivel social, a nivel cultural que estamos viviendo, esos cambios optimistas, ¿a cuál de ellos o cuáles de ellos tendríamos que tenerle más miedo? Pues mirad, agradezco tu planteamiento, Miguel, aquí hay gente, bueno, yo pienso que todos los que estáis hoy aquí, sois personas, incluso las que no conozco, os percibo con mucha reflexión, pero lo que dice Miguel es fundamental. Esto es nombrado la inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo muy claro. No sé si es miedo, pero sí posicionarme. La inteligencia artificial, y vuelvo a la de positivo al principio, está haciendo, esto ocurre así, está matando la reflexión pedagógica. ¿Por qué? Imaginaros que yo como padre tengo un conflicto con mi hijo. Entonces, le pregunto a ChatGPT, a ver, mi hijo no ha sido convocado este fin de semana para jugar, ¿esto cómo lo resuelvo? Y ChatGPT me responde cosas y yo hago lo que me dice ChatGPT. A mí que me quiten el título de padre. Yo puedo usar, por ejemplo, la inteligencia artificial para sumarse a mi reflexión. En la escuela la inteligencia artificial está, cuando digo matando la reflexión pedagógica, es que el diseño de lo que hacemos en la aula, las programaciones, tienen ahora, digamos, una estructura de diseño que se llaman situaciones de aprendizaje. Situaciones de aprendizaje son una estructura de diseño que ya existía, cuyo secreto es que lo que hagamos sea competencial. Es decir, que no estemos en la escuela de los 70 y los 80. Por mucho, a mí me gustó, me encanta la EGB y soy maestro por culpa de la EGB y lo que viví allí y por culpa de mis maestros. Pero, pero ahora mismo no es, no es lo que, lo que necesitamos. Pero, imagín, pues bueno, a mí me piden que diseñen situaciones de aprendizaje y entonces yo ya he aprendido a gestionar el algoritmo de ChatGPT y con un Excel le meto cuatro datos y me dice que para trabajar tales saberes básicos, contenidos, con mi alumnado tengo que hacerlo, pum, como me lo dice. Entonces yo aplico y no reflexiono. Puedo ser extremista pero sé que no lo soy. Sé que no lo soy y esto está ocurriendo. Entonces, esta es una de las grandes amenazas y tú, Miguel, que eres un tío en tecnologías, experto y ejemplo para muchos de los que te conocemos, cuando lo pones encima de la mesa, pues con conocimiento de causa. Esta es una amenaza. Más amenazas que podían, hay muchas. Cuando he dicho los dispositivos, los teléfonos es algo que normalizamos en edades de infantil y primaria y edad infantil también. Esto no, esto debería, o sea, Andalucía tiene una ley que prohíbe los institutos, los centros educativos llevan los móviles. No pasa nada. No pasa nada porque no se lleven. Porque antes no pasaba nada y ahora tampoco. Pero ahí en casa, pues tampoco debería de pasar nada. ¿Por qué? Porque al final, nuestros hijos y nuestras hijas están construyendo su cerebro de una forma que yo como padre desconozco. Porque soy incapaz de tener mi vida y pasar mucho tiempo advirtiendo que están viendo cómo están interactuando. Esto ocurre a nivel general. Entonces, esto pueden ser amenazas, pero realmente son oportunidades. La clave dónde está? En cómo lo gestionamos. Entonces, yo como padre o como docente no tengo que gestionarlo a solas. ¿Sistema educativo tiene que optar por la inteligencia artificial? Sí. Pero alguien tiene que ser serio y decir, señores y señores, esto no puede existir sin reflexión pedagógica. Yo a veces he dado formaciones sobre diseño de situaciones de aprendizaje y tengo una historia curiosa que fue circunstancial y nos ocurrió en un congreso justamente en Valencia, pero con gente de otras comunidades que me preguntó el director de un centro de profesores y yo comenté poco, pero me descartó porque lo que él buscaba era si yo, pues la formación era sobre situaciones de aprendizaje con inteligencia artificial. Esto a mí fue una anécdota curiosa, pero es que es realidad. Entonces, quien toma las decisiones pues como todo y el programa este de la televisión de hace, los dos programas que se dieron hace un par de semanas que ponían encima de la mesa tantas cosas de amenaza, lo único que tenemos que saber es convertir las amenazas en oportunidades como sabiéndolo gestionar y coordinarnos, coordinarnos y evidentemente todo el desarrollo y todo el avance tecnológico bueno, nos puede ayudar, nos ayuda, nos tiene que ayudar y nos ayuda a gestionar mejor el tiempo y las posibilidades y la forma de llegar también a movilizar el cerebro de nuestros pequeños, pero debemos ser conscientes de cómo lo hacemos. Con responsabilidad, eso es. Bueno, pues Chimo, que nos hemos quedado sin tiempo, que esto, podríamos estar aquí una horita más, pero bueno, yo creo que me quedo con lo que hablábamos al principio, que esto es responsabilidad de todos, que es trabajo en equipo y que hay muchas oportunidades de mejora, está claro, un buen margen y nada, que bueno, esto es, son nuestros niños del futuro, los que van a manejar este país y de ellos parte todo, sí que es verdad que es la etapa más importante. La semana que viene veremos a ver qué es lo que, cómo va evolucionando esos niños pequeños de infantil y primaria, cómo llegan a esta etapa de secundaria, que es de lo que hablaremos la semana que viene con problemas un poco distintos, pero que también afectan mucho tanto a los niños, a los padres y a todo el equipo docente. Así que nada, muchísimas gracias Chimo. Gracias a vosotras y a vosotros. Esto es algo difícilmente de abarcar en una hora o una hora y media, seguro que nos hemos pasado tiempo, difícilmente de abarcar, pero a mí siempre me gusta que cuando reflexionamos o cuando es en este formato que pongamos en la mesa cosas como disonancias, cosas que me hagan reflexionar. En mi papel de abuelo o abuela, de madre-padre, de docente, de alumno, de futura maestra, que me replantee todo lo que yo sé y cómo lo vivo. ¿De acuerdo? Esto es lo más importante. A mí es lo que me enseñaron, a replantearme el día a día en la escuela y eso creo que es lo que me ha permitido mantener la vocación y me ha permitido sobre todo el tener la gran suerte de poder compartir. Estos espacios deberían ser lo más habitual, no lo anecdótico, porque donde hay reflexión y donde se comparte es donde se entiende. Y insisto, cuando hablamos de educación no puede ser consumismo, tiene que ser las familias, tiene que ser los agentes sociales de todo tipo, tiene que ser la sociedad quien también hable, quien contraste. Y yo como docente a alguien de una familia pues lo sitúo para que entienda cosas que forman parte de mi espacio y yo como docente también debo de aprender a escuchar a un padre o una madre que me sitúe y me dice es que Chimo, esto tienes que vivirlo de una manera que es diferente a tu forma de ver el mundo. Y yo decir, ser humilde, es decir, tienes razón, así que dame la mano y de la mano es la mejor forma de poder construir este mundo. Y ya está. Y en estas etapas todo lo que hagamos evitarán que Fernando y el resto de personas que vienen después tengan que buscar mil soluciones a tres mil problemas diferentes a diario. Así que vamos a ser más creyentes en estas etapas. Y bueno, que muchísimas gracias. Yo siempre me despido de esta manera en mi lengua materna, gracias, gracias, bueno, en todas las lenguas. Yo siempre que digo que soy un valenciano, 25% andaluz, mi abuelo era de Linares. Has puesto el mío también. Sí, sí, sí. muy bien. Y en galego y todo. Porque a veces incluso, como digo yo, a veces mis hijos son nacidos aquí y ellos se sienten 50-50. Y a veces vamos en un taxi y estamos hablando de nuestro valenciano y el taxista se pone nervioso y digo, ¿por qué? Digo, si es que al final, todo esto es riqueza, ¿no? Versus conflicto. Y esta vez, pues bueno, siempre me gusta despedirme así y bueno, pues este es nuestro mundo, ¿no? Así que gracias de corazón, gracias Rocío por la oportunidad, a la Fundación Caja Sol y a todos los que hoy habéis estado aquí con energía suficiente para el ratito que nos tocaba y un poquito más. Así que... Por nada, muchísimas gracias. Aplausos. 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 Gracias.